hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujo yo soy Diego Fercho muy bien vamos a utilizar este micro punta que es un sharpie de 0.8 milímetros la punta voy a utilizar esta hoja de papel tamaño carta este es un dibujo de la serie de los thundercats voy a hacer el dibujo de uno de los personajes de esta serie animada bueno y como no vamos a utilizar lápiz sino que vamos a hacer el dibujo de una vez con el micro punta espero no cometer muchos errores vamos a ver la idea es que ustedes también lo intenten de esta forma vamos a ver cómo nos queda este dibujo bueno y muchos dirán de dónde rayos salió este dibujo lo que pasa es que esta es una serie animada de los años 80 imagínense más estamos hablando de más de bueno prácticamente 40 años de antigüedad pero fue una serie de dibujos animados muy exitosa en su tiempo y varias veces me han pedido un dibujo de estos personajes vamos a ver voy a empezar aquí con estas figuras que son de la espada de leono que es este personaje que voy a dibujar aquí está la figura de la espada y lo vamos a hacer aquí sujetando la espada y hacia el lado derecho va a quedar el cuerpo con el rostro y los brazos la figura de la espada que tiene esta punta acá vamos a ir de una vez utilizando este mismo micro punta para darle algunos retoques vamos a aplicar un poquito de sombras los detalles aquí le estamos dando un poquito de perspectiva ya que esta espada parece que se está saliendo del papel digamos le vamos a dar un poquito aquí de efecto de perspectiva muy bien vamos a dibujar aquí los elementos que trae esta espada miren vamos a dibujar aquí pequeñas curvas de esta forma vamos a hacer lo mismo al otro lado y de una vez le voy aplicando un poquito de sombra miren como rellenando por aquí estos pequeños detalles para irle dando ya el efecto algunas líneas negras por aquí en el filo de la espada para darle un efecto metalizado como el brillo del metal y ahora sí por aquí vamos a dibujar los dedos de una de las manos miren esto sería el dedo pulgar y aquí vienen los cuatro dedos que están rodeando aquí sujetando la espada y a este lado de acá también viene otra mano pero es como la mano de un león es una mano mucho más gruesa mucho más grande miren que también está sujetando la espada y aquí hay una mano más gruesa que está rodeando aquí los dedos de la espada ok ya por aquí vamos a dibujar lo que es el brazo este sería el brazo izquierdo que está a este lado vamos a hacer los músculos estos personajes como en muchas series animadas personajes musculosos miren este es el brazo izquierdo y ahora viene acá el brazo derecho no olvidemos aquí hacer las curvas de lo que son los músculos y vamos llegando acá hacia el hombro y nos vamos acercando hacia el dibujo de el rostro muy bien vamos con el rostro aquí empezamos con la nariz en figura de la nariz y empezamos arriba con las cejas las cejas de estos personajes de los thundercats aquí miren muy característico porque tiene esas cejas con esas pequeñas punticas hacia arriba en ambos lados miren con unas punticas en las cejas y ahora sí vamos a trazar aquí los dos ojos también tienen un diseño los ojos como los felinos como los ojos de los gatos aquí vamos trazando ya la forma de la cara y este personaje de leono también va a tener una cabellera bastante gigante ahorita lo vamos a hacer debemos tener cuidado de que no nos vaya a quedar el rostro muy grande en comparación con el cuerpo estos dibujos tenían el rostro más bien un poco pequeño comparándolo con el cuerpo el cuerpo es un cuerpo grande acuerpado entonces hay que tener cuidado con la proporción para que no nos vaya a quedar muy grande la cabeza pero que tampoco nos vaya a quedar muy muy pequeñita muy bien aquí vamos con la forma del cabello miren cómo se va creciendo hacia acá es como si el viento le estuviera llevando el cabello hacia el lado izquierdo pero es una melena bastante grande como bueno como es león o se supone que viene del león el león tiene esa melena bastante grande alrededor de la cabeza entonces este personaje tiene ese detalle miren y y Gracias por ver el video. Ok, aquí alrededor de estos dedos vamos a darle un poquito de detalle, ya es lo que son como unas especies de sombras, empezamos a rellenar un poquito para darle este efecto, lo mismo vamos a hacer por acá en la armadura que tiene en el pecho y ahora ya vamos adelantando algunos detalles, por aquí voy a hacer algunas sombras en el rostro y en varias partes para irle completando este dibujo, que tal les parece, espero que les guste, no olviden enviarme los comentarios quienes conocen de esta serie de los Thundercats. Ok, aquí alrededor de la espada. Vamos a trazar estas líneas, miren, son como las líneas de luz o de fuerza, como de unos rayos que salen de la espada. Esto hace parte de los poderes de Leono con su espada. Le vamos a dar ese detalle así, por aquí viene este logo de los Thundercats en esta bolita que trae en el centro de la espada. Muy bien, ya con estas líneas por aquí vamos terminando este dibujo, espero que les haya gustado, no olviden enviarme sus comentarios, suscribirse a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!